¿Dónde, carnal? Bien, excelente, aquí en esta navesota. ¿Sí? Oye, ¿qué es el JET, ah? Es el JET. ¿2018? 2019, no te atrases. 2019, compadre, 2019. Pero espérame, güey, apenas está empezando el 18. Pero nosotros estamos más avanzados que nunca. Tenemos lo primero, lo más salido del horno. Perfecto, o sea, recién salidito, de hecho, todavía huele así como pan recién horneado. No, no, está nuevo este carro. Tiene un cambio sumamente impresionante. ¿Sí cambió? ¿Cambia la línea? Toda completa. Ok, por fuera el físico del carro, como quien dice, el diseño, ¿cambió en cuanto a diferencia del 2018? Tiene una combinación clásico a líneas tipo Coupé. Ok, ok. Tiene un cofre más agresivo, un frente más agresivo. También tiene su toque ejecutivo, un carro que puede tenerlo cualquier perfil. Ajá. Sí, para hombre, para mujer, para papá, para mamá, para hijo, para hija. Abuelo, como quieras. Exactamente, abuelo, abuelita, las personas que quieran tener un JET. Además sabemos que el JET siempre ha sido garantía. Garantía de 100% y ha sido número uno en segmentos. Todo el mundo tiene un JET en la cabeza, dicen por ahí. Así es, y este va a ser el JET de tu vida. ¿Por dentro cambió o sigue igual o cómo es? El cambio también fue en la parte de adentro, porque ya le dan un toque de privacidad lo que es al conductor. Sí. ¿Para qué? Para que manipule lo que es su gran pantalla de 8 pulgadas que trae, está impresionante. Bueno. Y tiene independiente lo que es el clima también, para que cada quien maneje su estado de estar cómodo. Sí, porque luego vas con tu pareja, digo, por ejemplo, mi esposa es muy friolenta. Ella, no, ella, es más, ni le prendes el clima. Y yo soy muy caluroso. Entonces ya, es, cada quien tiene su temperatura, ¿no? Ahora, los asientos. Yo ahorita voy bien fresco a todas. ¿A qué se debe? Ah, bueno. Esa es una tecnología que ya maneja Volkswagen, que tiene los asientos que pueden ser calefaccionables o asientos ventilados. ¿Qué pasa? Tu clima está a gusto dentro del carro y lo transmites dentro del asiento. ¿Qué pasa? Que ya no te suban las piernas, ya no vas a estar incómodo. Exactamente. Ok, perfecto. ¿Qué motor es? Tiene un motor 1.4 turbo con 150 caballos de fuerza. ¡Órale! Pero siendo 1.4 quiere decir que también es rendedor en cuanto a combustible, ¿no? Exactamente, está programado o destinado a tener un rendimiento aproximado de unos 18 kilómetros por litro. Órale, está perfecto, aparte, pues si es un carro grande. Exactamente. O sea, no es catalogado un autocompacto, ¿estamos de acuerdo? Sí es compacto, pero es un carro grande, me refiero al motor. Exactamente. Es turbo. Lo que pasa, el truco para que también tenga un poquito más de rendimiento en combustible es la plataforma, es la llamada o conocida MQB, que la hace un poco más ligera, el carro ya no se siente pesado, es más fuerte, más rígida y tiene un poco más de estabilidad lo que es en su estructura. Perfecto. Oye, ¿en cuanto a seguridad cambia algo? No, siempre Jetta o Volkswagen se han manejado 5 estrellas en seguridad y teniendo lo que son sus puntos muy importantes que son frenos ABS, 6 bolsas de aire en todas sus versiones. Ojo, en todas sus versiones. Órale. O sea, en la más básica. En la más básica. De hecho, ya no tenemos nada básico. Sí, ¿verdad? Son tres versiones que están bien competitivas y bien completas. Ok, volviendo al tema de la pantalla, digo, para empezar, la forma en la que lo acomodaron parece una nave espacial porque aquí ya tienes todo, o sea, no es así. No es tan incómodo, sino que ya lo puedes manipular y ya con esa grandiosa pantalla de 8 pulgadas en la versión Highline está impresionante. ¿Es Touch? Touch y tiene lo que es un detector de aproximación que te acercas y ya se que enciende la pantalla. Va, perfecto. Tenemos lo que es una tecnología que podemos conectar el teléfono y podemos ver, obviamente detenido porque una de las cosas de la seguridad es que no te entretengas dándole funcional a la pantalla. Puedes ver tu WhatsApp, puedes ver tu Facebook, puedes ver YouTube. Oye, ya parece tal cual así como... Tal cual, puedes, hazte cuenta que transmites todo tu celular para la pantalla. ¿En serio? ¿Será el Facebook así o no? Todo puede ser el Facebook. Ay, no puede ser. Si, en vez de que este es el único carro que lo hace, ¿no? Puede ser, yo creo que sí estamos muy avanzados en lo que es en tecnología. Sí, por favor. La cabuela es impresionantemente grande, muy despaciosa. O sea, tiene un rango de metártir, yo creo que unas cuatro maletas y las cómodo. ¿Caben cinco personas? ¿Viene como lo ha dicho? Correcto, correcto. ¿Sí? Y sin estar tropezándose. Ya, ay, te enfrías con el respaldo. ¿Enfrías respaldo y enfrías cinto, ¿verdad? Enfrías cinto, tiene dos. ¿Quemacocos? Quemacocos. Ya no se llama quemacocos, se llama techo panorámico con ajuste de altura. Es un poco de aerodinámica en el techo. Tiene una visión, también circula el aire. Y también recorre 100% hacia la parte trasera. Los retrovisores tienen lo que es un sensor de punto muerto. Te avisa o te señala con una luz naranja que un carro está aproximadamente muy cerca de ti. Está cerca de ti y ahí te evita lo que es un contacto o un cruce inesperado. ¿Y se apaga? Tiene lo que es la tecnología Start Stop, que se apaga cuando lo ocupa realmente. Cuando lo ocupa realmente que el carro siente que, oye, ¿para qué voy a estar encendido si voy a estar consumiendo gasolina? Me apago. Se apaga. Soltamos el freno. Se vola. Se prende, sí, claro. Solté el freno y se prendió. Dime una cosa, ¿se puede financiar este carro? 100%. Este, tiene un financiamiento muy cómodo. Este, la gente o los clientes han venido a ver, a preguntar antes de comprarlo. Y se han llevado lo que es una impresión de facilidad de pago, facilidad de enganches. Este, se le da mucha comodidad lo que es en el financiamiento de Volpark. Está este perrito perfecto. ¿Se pueden hacer pruebas de manejo? Claro que sí, estamos teniendo lo que es disponible Jetta Highline para hacer pruebas de manejo y totalmente garantizado. Es este. Entonces, si lo manejan se van a enamorar. Exactamente. La neta, si lo manejan se lo van a querer llevar. Yo digo que si vienes por un carro antiguo y ves este carro nuevo rediseñado y ya prácticamente avanzado en año, por supuesto que te vas a llevar. Yo la verdad es que quedé impactado y enamorado cuando me senté y vi cómo está acomodado todo. Eso me encantó. Y ya está. Gracias por recibirnos. Cuídate. Ahí estamos. Gracias por ver el video.